Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensando te para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, nati, no de lo romántico Te ves cara, pichiclasic, cuatro fantásticos Qué problemático Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy pa' entambiar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi codillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la baja al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga porque esto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, es que yo me presto Y ponme en house arrest, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los cobles, oh Mingo no se compara, y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, ay Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja al suelo No pasa y fuck that, yeah Si se me trepa encima, mando hasta sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty, nalo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico ¿Qué problemático? Tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa, wow No, 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 no Gracias.